Querido Estilócrata, ¿tú sabes cómo piensan las personas super exitosas? Mira, las personas exitosas pueden ser muy diferentes, pero si hay algo que todas ellas tienen en común es el éxito y su forma de pensar. Esta, la forma de pensar, representa la verdadera protagonista de su éxito. Mientras que los que lo ven desde afuera lo atribuyen todo a la suerte, los protagonistas del éxito saben que cada uno de los siguientes aspectos en su forma de pensar son los que le han permitido llegar hasta donde están. Veámoslo así. Perspectiva. Donde muchos ven impedimentos, ellos ven oportunidades. No se dan por vencidos ante una dificultad, sino que siempre están dispuestos a buscar un plan B, C, D y así hasta que se agoten todas las letras del abecedario. De acuerdo a su visión, absolutamente todo tiene una solución y siempre tienen presente la famosa frase de Nelson Mandela Todo padre es imposible hasta que está hecho. El foco en lo importante, en lugar de pensar en los aspectos que no contribuyen a su crecimiento, se concentran en todo lo que sí importa al crecimiento. El tiempo es limitado y no pueden desperdiciarlo, así que saben establecer bien sus prioridades. Confían mucho en ellos mismos. A pesar de que saben que será difícil, confían en ellos para superar todo lo que se presente en el camino. Nada ni nadie puede asegurarles cuál será el resultado, pero saben que de su parte darán el máximo y eso es suficiente para aceptar cualquier desafío. Corren riesgos. ¿Qué sería de este mundo si nadie se animara a correr riesgos? De seguro no tendríamos ni la mitad de los inventos y descubrimientos con los que hoy en día contamos. Las personas que alcanzan el éxito saben que siempre tendrán que asumir riesgos y que aunque el costo pueda ser muy alto, si todo sale bien, nada les dará más satisfacción y orgullo. Son fieles a sus ideas. En lugar de dejarse convencer por otros que no están de acuerdo con sus ideas, las personas que alcanzan el éxito en parte lo alcanzan porque jamás se resignaron ni actuaron en contra de sus ideas. No hay una sola persona exitosa que no haya tenido que lidiar con opiniones ajenas que no defendían sus pensamientos. Y esto puede ser debilitante y además frustrante, pero lo único que importa es seguir adelante, seguir andando, sin escuchar nada que no sea constructivo. Nunca se comparan con los demás. No ven su éxito en el fracaso ajeno jamás. Por el contrario, siempre buscan a otros para inspirarse y se alegran mucho cada vez que una persona quiere triunfar. Son muy seguros de sí mismos y no necesitan compararse con otros para medir su propio éxito, sino que se juzgan a partir de su propio camino. Mantienen una mente abierta siempre. Es imprescindible nunca cerrar la mente a nuevas ideas. Muchas veces las personas exitosas aprenden de consejos y sugerencias que otros realizan. Si bien consideran que sus ideas son muy importantes, hay veces en que otras personas pueden ver puntos que ellos no han visto. Y siempre quieren aprender. La oportunidad de aprendizaje está en todos lados, todo el tiempo, y es una fuente inagotable. Esas personas exitosas aprovechan al máximo todo lo que los puede enriquecer. Personas que conocen, lugares que visitan, trabajos que no les gustaban, absolutamente todo puede servir para aprender. Solo tenemos que estar dispuestos a hacerlo. Amigos estilócrata, ¿qué métodos te parecen mejor? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte. Y hasta la próxima. Corazón de filete al vino tinto. Primero, vamos a ferir el corazón agregando un poco de aceite y sal. En un sartén, vamos a freír champiñones enteros en un poco de agua y agregando queso en la parte de arriba. Vamos a necesitar cebolla y aceite con ajo. Lo salteamos con mantequilla, agregando vino tinto y un poco de harina. Y revolvemos. Para emplatar, ponemos el corazón bañándolo con la salsa de vino tinto que hemos preparado. Y lo acompañamos con los champiñones, con queso y espárragos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com infoestilócrata arroba gmail punto com Tomen nota.